Es importante revalorizar la Cueca Nacional y para que usted pueda participar del siguiente tema tenemos una publicación ya disponible en nuestra página de Facebook hora 23, ponga atención que es la siguiente Día Nacional de la Cueca Mediante ley 764 se declaró a la Cueca Boliviana Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Flurinacional que se celebra cada primer domingo de octubre Ya contento en tu infinito La Cueca Nacional encontramos en distintas regiones de nuestro país y tiene variadas características El próximo domingo 7 de octubre se habilitarán espacios públicos para que todos podamos bailar cueca y por supuesto en hora 23 también decidimos habilitar un espacio para disfrutar gracias al baile folclórico de Charito Carranza de las distintas cuecas que existen en nuestro país así que que se venga la primerita ¡Gracias! 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 De las parejas que está interpretando la cueca paseña, la tenemos en el medio, la cueca chuquizaqueña, también a mano derecha, usted que está viendo a través del televisor, y la cueca tarijeña, por supuesto, al otro lado. Tres cuecas que están representando a algunas de las cuecas que forman parte de nuestro país. Distintas actividades que formarán parte del próximo 7 de octubre, Día Nacional de la Cueca, licenciado García, ¿cuáles son los objetivos de realizar estas actividades? Mire, hemos empezado precisamente el pasado viernes, se viajó con la Fundación Willy Claure, con Willy Claure estuvimos en Sucre, en Chiquizaca, y se hizo el simposio de la cueca chuquizaqueña. Se obtuvieron importantes, importante información respecto a lo que es la cueca chuquizaqueña, porque aparte de la cueca de Sucre Capital, tenemos la cueca del Sinti de Camargo, y la cueca del Chaco chuquizaqueño. Son tres cuecas, claro, son tres cuecas que existen en un solo departamento, así que tenemos ya un acta, el Ministerio de Cultura ha recopilado esta información, especialmente en la parte coreográfica, ¿no?, para determinar cómo es la cueca chuquizaqueña, y de la misma manera se va a hacer en todos los departamentos, nos toca Cochabamba, la cueca de Tarija, de La Paz, de Potosí, así que nos queda un ardo trabajo también para recabar toda esta información que es importante, ¿no?, para, especialmente para nuestra cueca, que es lo que nos une a todos los bolivianos. Si bien tenemos un Tinku, una Morenada, un Caporal, o un Taquirari, que están específicamente en las diferentes regiones, pero la cueca es el ritmo que nos une a todos los bolivianos. Sí, mencionaban que lo que se quiere es sumar como una especie de carnet de identidad para cada departamento respecto a su cueca y que estos tengan como una uniformidad en las formas coreográficas y demás detalles. Así es, ese es el objetivo principal, y bueno, ese fue el preámbulo que teníamos el pasado viernes, ahora se nos viene el Día de la Cueca Boliviana, que lo vamos a celebrar en todos los departamentos, y específicamente aquí en La Paz, hay una particularidad, está el maestro Willy Claure, para celebrar juntamente con nosotros en la Plaza Murillo, donde vamos a tener la presencia musical de Willy, que nos va a acompañar, tenemos alrededor de ocho ballets, el Ballet Folclórico Nacional, este es el Ballet de Charito Carrajas, Sentimiento Nacional, y otros ballets más, la banda de la Armada Boliviana, y bueno, y están invitados toda la gente que saque su pañuelo, y vayamos a bailar este ritmo tan elegante, tan único que tenemos en Bolivia, y que realmente nos identifica a todos los bolivianos. Se habilitarán distintos espacios públicos para que las personas puedan bailar cueca, aprendan a bailar cueca, y así está trabajando en ello, en un espacio muy importante, que es la Cuecoteca. Sí, te cuento que hemos empezado el pasado martes en el patio del Ministerio de Culturas, hemos habilitado la Cuecoteca, que ya se realizaron en la ciudad de Sucre, con bastante éxito, hemos empezado aquí en La Paz, en el patio del Ministerio, con la asistencia de bastante gente, hay mucha gente extranjera, incluso que hemos tenido en el patio cultural, que se interesan por aprender. El día de mañana te concluimos con esta Cuecoteca, en la noche, en el escenario principal de la Casa del Artista, vamos a cerrar estas clases de cueca gratuitas que hemos impartido, gracias a los maestros del Ballet Folclórico Nacional, y el día domingo van a estar presentes también los que han aprendido de estos cinco días de lecciones de cueca. Así que vamos a tener, y no solamente para los ballets, sino para toda la gente, está abierto, los niños, toda la gente, la gente de antaño que recuerda su cueca elegante, la cueca paseña, que dicen ellos que no era así su cueca, como se la baila ahora, que la vestimenta era diferente. Así que están invitados todos para concentrarnos en la Plaza Murillo, y tener una mañana, a partir de las 10 de la mañana, vamos a celebrar el Día Nacional de la Cueca, bueno, ya. Muy bien, qué linda invitación, licenciado García, ya para finalizar esta entrevista. Ustedes han realizado esta organización en la conmemoración por el Día Nacional de la Cueca en pasadas sesiones. ¿Qué expectativas se tiene para este año? ¿Cuántas personas espera recibir en los distintos espacios públicos para que joven parte de esta conmemoración y aprendan a bailar cueca o bailen, si es que ya lo saben? Se han mandado invitaciones a todas las capitales del departamento, a las gobernaciones y alcaldías de todos los departamentos y también municipios, para que se puedan acoplar en un solo día, que es este domingo. Tenemos el día en Santa Cruz, el día domingo también a partir de las 4 de la tarde, en la Manzana 1 estará Willy Claury acompañado de Gisela Santa Cruz, de Eleonora Cardona y de muchos artistas más que van acompañados de muchos ballets, muchas unidades educativas que van a bailar también la cueca ahora y ya una cueca cruceña, que es precisamente... Se suma a la cueca oriental también. Se suma a la cueca oriental, tenemos también la cueca negra, así que yo creo que es pues nuestro segundo. Es nuestro ritmo vía mi patria de Bolivia y la cueca es el ritmo que nos suena a todos los bolivianos. Sin duda. Bueno, entonces la invitación está hecha para el próximo domingo, 7 de octubre, el primer domingo de este mes. Todos vamos a bailar cueca en honor a este día, el Día Nacional de la Cueca. Licenciado Guedi García, jefe de producción de eventos del Ministerio de Culturas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Les invitamos el domingo en la Plaza Murillo. Se va a hacer además, vamos a tener la presencia de la Ministra Vilma Lanoca en el evento, puesto que se van a entregar los reglamentos específicos de la cueca boliviana. Así que es un día muy especial. Muy bien, la invitación está hecha y nos vamos disfrutando más acerca de la cueca nacional. Recuerde que al retornar de la pausa estaremos hablando del evento Tinku, un evento, una reunión internacional de pueblos indígenas y estados amigos. Ya volvemos con más de Hora 23. Te quiero con pasión, a mi patria boliviana, te quiero con pasión, la nada llevo en mi corazón y le doy mi inspiración.